Y así seguimos con la fiesta Seguimos poniendo chavabea en el tío de Manuel Sosa y toda su banda Reyes Joaquín de González, provincia de Salta, sí señor Toque, 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 madonito, vamos, vamos Estamos de fiesta, estamos de fiesta, señor Otra vez, otra vez, otra vez, vamos, vamos Para la gente divertida, para todos ustedes Vamos bailando, vamos bailando No nos coge, no nos coge la bailanza, sí señor Para la gente de Kebrachán, gente de La Bosta, la gente de Macasilla Va a salir especial para todos ellos Toque, 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 vamos Oh, ataca En el paraje Santa Rita, corazón del charme penetrable Nació este piollo varón Partiste un día a Buenos Aires, buscando un mundo mejor El tiempo aquel fue duro, ni tuviste que volver a tu pago natal Hoy intendente de Fuerte Esperanza, pueblo lindo del litoral Oh, oh, bulín y correa, hoy te quiero homenajear Por tu largo caminar, ancho en tu corazón La estampa de don Adrián y el cariño de Olga Figueroa Y aunque hoy son recuerdos, los llevas en tu corazón Y en tu largo caminar, te acompaña una bella dama Inés Ortega se llama, que te tiró el corazón Y como broche de amor, los pinpollos florecieron Hoy te canto a tu pueblo, con un chamomé bien bastrero Arriba todos que estamos de fiesta, si señor Que vaya un saludo especial para la gente de Saravia Para la familia Tevez Para el amigo Leo, para el amigo Rodrigo Para toda su familia que vamos, vamos Hay algunos que les gusta adueñarse de lo ajeno Esos bichos no son buenos, se lo aseguro paisano Si ven ganado vacuno, tratan de sacarle al dueño Andan en cualquier lugar, con el lazo preparado Y un fleje bien adiestrado, que corren cualquier terreno No se pierden en las sendas, ni en las noches más oscuras Siempre van a lo seguro, y cuando menos lo esperas Te roban una ternera, para armar la churrasqueada Y ahora te voy a dar el lazo por ahí chavo Con la gente de Cedrachán Corazón de los días Y avanzamos, y avanzamos Y estoy de Jumbo, jumbo Y ahora para los dos en tu bota Vamos, vamos, vamos Arriba las papas de todos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Como dicen! ¡Legonchamos! ¡Vamos al lahm! ¡Vamosos! ¡Vamos! Para toda la gente de Salto Forestal A la gente del Barrio Alto A Baisalito Especial para todos ellos Para que baulen chavaderas Para la gente del Departamento Metán Para la gente de Los Rosales A la gente de La Junta Al seguimiento se aganchando ¡Oh! ¡Azalda! ¡De castigo a la joven castigo a la jeta nomás! ¡Vamos! 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 ¡Al estilo de Manoel Sol y el mundo del mundo! ¡Los de Joaquín de González! ¡De castigo de Salta! Para el amigo Lucho, Vale y Sam y toda su familia Enlazada en sus notas Tras la danza la triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo Un desendal no tuvo de amor Pobre guainita que desde entonces por mal camino Buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol Cuenta la gente vecina al rancho donde ella vive Que en noches claras de luna nueva En su ranchito tan poreajú Surge un canto triste y doliente Que le inspiraba el correntino De esta tonada tan dulce y bella Que el nombre lleva de la caú ¡Vamos! 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 Cuantos bailes le habremos andado Cantos éxitos, al atado de nuestro estilo Al estilo de Manuel Soles de toda su banda Éxitos, éxitos Esta historia es la angustia de una guaina enamorada Que allá en la ranchada por amor se abandonó Una noche de lluvia partió su cantor tan querido Dejándola en el olvido no tuvo resignación Fue tan grande el dolor que pareció su belleza El alcohol y la pobreza la sumieron en la locura En las noches oscuras y cuando llueve dicen Que camina y maldice esperando a su cantor Misterios de la vida en el amor Que suelen cobrarse tanto Alegrías que se vuelven canto Con un poco de felicidad Y aquí nos estamos despidiendo de todos ustedes Agradeciendo de todo corazón Por escuchar la música de Manuel Soles de toda su banda Grabación en vivo para todos ustedes Y nos vamos, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue Y con un, con un, con un, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!